ostras chaval este easy peasy saquito de sal y hay ahí la otra huella la puse el asesino voy a intentar no morir en un alt tiro en este juego porque puede y venga en los primeros minutos el puto hoy día me tengo que acostar más o menos temprano si guan porque tengo que estar a la una y a los leones para hacerme el tatuaje culiado o sea que me acueste como a las tres de la mañana creo que estaría bien tres cuatro cinco seis siete ocho nueve si a las nueve y hay una play 5 por ahí salvaje nada igual voy a pasar a ver voy a echarle un ojo en el euro centro y bajar en la micro pregunta y no más hermano si esos culeos comparten la bodega si po si pero pero voy a decir que el 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 como se llama el euro centro por lo menos la última que yo estuve yendo igual estaba un poquito más caro si po pero es que este hueá no quiere sacar la barata si va a pagar lo que vale oh hueá le salió la coneja la casa ahora si la vi por la chucha dónde está hueá escuchar la veo oh está acá con nosotros motsuki no yo soy invisible no coche tu ahí no me vio no te vio hueón no puedo hueón yo soy invisible hue me la trollea la hill oh me la trollea dos veces toma perra oh ahí está hipo hueón esto es a pie chau hijo de la perra ahí los vemos oh 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 coche tu madre no me la pegó me la pegó me la pegó me la pegó motsuki culiao otro leveador hermano no oh no me no me había salido por la ventana la culia no levanto hija de puta madre no viene por aca sale sale culiao puta que me va a perder se están matando entre ellos zafiro culiao hueonado se me cruzó y de no me la pegó me cagó al zafiro hijo de perra como te odio zafiro culiao hay caleta la buena se volvió no 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 si está con donde estoy yo y ustedes ninguno está cerca mío vuelta en toda la mierda ninguno está cercano zafiro que está arriba si zafiro fue por ti y hay un culo que viene agachado y abajo que se me puede salvar soy vos motsuki pasa no más si la buena no está no soy yo hago estoy reparando el culio no me va a salvar antes que me tiene el doble gancho ahí me va la huevina apoyando con el zafiro o de la pego a zafiro culio buena thanks mi bro hija de perra van curar con botiquín menos mal traje un botiquín cuando yo sabía no sacro está valiendo mierda votaron al zafiro buena buena fuiste tu motsuki daño zafiro culio avisa zafiro dónde está la huevina o para que nosotros lo reparemos tranquila entonces nosotros vamos a arreglar la huevina motsuki reparemos el que está aquí ojo en la casa arriba pero hay un buen cerca tuyo no para revivirte no sé bien no sé bien el random no sé es ae no, si no sólo estamos acá estamos reparando no estamos reparando si ya la fallamos aquí está si está aquí abajo a nosotros ven salva el zafiro el zafiro se le pasó el otro call down igual una mayor zafiro culiao madre igual la wea mala ahí viene la weona pero no la escucho cantar a la weona pero no la veo qué weona me queda a través de una pared y no me vio no a ver escucho su canto culiao cerca no se va la weon está aquí conmigo no me la pego la hija de perra y estoy a punto dejar a reenlaza we están reparando ustedes lo siento cabro weon en mi vida habla de usted no 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 si yo me estoy curando si la weona no me vio buena weon y la que está arriba del puente weon la dejé así a un toque weon ahí la vi está allá puta que weona me intentó reparar esta weona y me hizo grita de ahí viene la culia a matarlo suelta me conchetumare puta la culia a toda esta weon está aquí en la casa por esta casa está abajo si está conmigo uff 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 papu uff papu que en este lugar vamos a ir por los barriles huevo corre para allá si fue para abajo paolo ah ya voy para allá entonces ten cuidado ten cuidado si que anda por ahí uff vi una hecha por la hora weon ahí y el paolo oh me oculté ya estoy al lado tuyo zafiro culiao oh donde está el motsuki weon no lo veo weon me curáis zafiro o ya te fuiste estáis acá anda nomás anda nomás anda nomás que viene la weona para acá está aquí abajo weon donde estoy yo está mirando ahí está ahí abajo motsuki no sale de aquí weon aquí estáis acá aquí estáis acá y estáis acá a punto ser cariño mi perra de veal el zafiro está ir reparando no no vamos al motor que está arriba del puente one no creo que no está por allá la buena vez sí por aquí vamos a uno que está reparando con este ayala le te pudieron hacer el rando culión da escondido todo el rato cuántas y sentados con dios está lleno como hacia la esquina arriba de la casa se va a aparecer por donde estoy yo tranquilo que me vea a mí yo corro qué fue el naruto va para allá va para allá corriendo aquí veo el poder que tiene agua queda la hueá de allá arriba para reparar bueno es hasta brisa no está mirando o mozuki te veo todo herido y arrea o la maldición la maldición el culio está aquí oculto no nos los traigáis para acá zafiro ándate para otro lado que está el mozuki herido ya va para allá zafiro va para allá cuidado o mozuki viene para acá viene para acá viene para acá que te igual mozuki que de y que de y que de un genio está echando a perder el motor la buena ahí se cayó se cayó para acá todavía la culia donde más me lo están en el puente en ese puente que hay un motor arriba siempre mira mira tú no vas por quererme fregar a que a que le pegaron al hueón x hay alguna usted repararon reparando yo estoy yo estoy curando en la casa hueón sí sí que ha llegado a estar ahí a zafiro ya se han de yo estoy terminando el motor de acá one Está yendo hacia la otra casa Ahora sabe volver Está yendo a la calle Sí, sí, viene acá Y está rompiendo palé Uy, escucho que se ríe, qué hueá Ah, ahí está, ahí está, la veo Se volvió, se volvió cuando usted ¿Cuánto le quedó a esa hueá, Zafiro? Al mío, medio ¿Alguien lo está persiguiendo, no? Ah, ya se bajó el hueón Sí, lo bajó yo Está persiguiendo al hueón ¿Ven, Zafiro? Mira, yo estoy arreglando acá No, no, no Los culiados los veo los dos agachados Yo estoy reparando aquí el motor, bueno, ayúdenme Termina de reparar, bueno, yo voy a reparar el otro No, no, ya vino la gana Es el motor de aquí al medio Sí, sí Repárenlo, repárenlo Sí, sí, sí Dale Ahí viene, ahí viene el acule, ahí viene Se dio una vuelta, se volvió Zafiro, cuidado Tiene por mí Ya, reparemos, Zafiro Ahí está el Motsuki, dale Motsuki, que estamos reparando, weón No pudimos hacer, weón Oh, ya le pegó un water Qué falso, weón Oh, ya, ya salimos, Marcelo, gracias por tu Ya que ocho tu madre Vamos, Lazo Te tranquilo, que lío Te sigue, Marcelo, todavía, weón Yo estoy abriendo la puerta, weón No Ah, Zafiro Bueno, Zafiro, fue un gusto, mi amigo No No, me están weiando los culiados que se cayeron los dos, weón Ah, es que detener la habilidad maldición, weón No, no van a morir, ¿cierto? Para ir a buscarlos, weón Yo no, ya, ya Yo sí, yo sí Zafiro, ¿pero te recargaste tu vida? Sí, ven, ven, ven Ya, 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 ven No, viene ahí, weón No te vio, Zafiro, Zafiro Ándate, vayaba al final Allá está la salida, weón Voy a recuperar al Marcelo Este weón me está campeando, hijo de la perra No, te está campeando Yo estoy aquí, Marcelo, weón No te preocupes, weón Sí, sí, la estoy viendo, la estoy viendo Ah, ya me vio Dale Ah, no Tiene la habilidad que una chaza los bota cuando se abre la puerta Escavense nomás No, puta, yo quería curarme, weón Ah, pero curate Se recolvo a Tsuki, weón Se recolvo a Tsuki, con suerte, weón No Yo me voy a recargar la vida, weón No Ahí los veo, amigos Ahí los vemos, Naruto No, Zafiro Zafiro, culiao, no te arranquí, weón No, no estoy curándome con la weona aquí No Y el Motsuki culiao valió, weón Erga, weón Yo estoy a punto de gilearme toda la vida, weón La weona me anda buscando y no me encuentra, weón Se fue pa' allá pa' la mierda, weón Estamos afundo, bro, weón Pero espérate Ah, no, no me vio, weón No, no viene pa' acá, weón No, no viene pa' acá y me anda buscando A mí no me encuentra la culiao Ahora me va a encontrar Oh, no, pa' su gran lado No, no me vio Anda allá, donde el Motsuki, sálvame Si hice un toque Sálvame, está ahí a la casa, está ahí a la casa, weón Sálvame Ya, vamos, cochitomare Marzo, te dejamos, te vamos a buscar No, no, weón Corre, corre, corre Oh, Marcel Willy ofiste el sacrificio, pero lo logramos, weón No, este otro, weón, quiere ir a salvar al Marce No, a ver, el Marce ya lo vinieron a buscar, ¿o no? Tatita Dios lo vino a buscar ya, pues bueno, weón Pero a mí, bro Déjanos gelearte, po', weón Ah, ya, gelearme, weón Viene pa' acá Vamos, vamos, vamos Vamos a quedar aquí para saber más contentos Weón, de una chaza los puede dar vuelta, la culiao No sé, pero estamos bien en el campo Nos pegue y nos vota No, partía culiado, rígida, un Yo voy a tomar once, vuelvo al piromón Nooo 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 Nooo